Bien lejos desde New Orleans, que están con nosotros disfrutando esta noche. Otro saludito que quiero mandar también a mi... A mi buen amigo, Alex Suárez. ¡Te felicito en Rodeo! ¡Avátele a la señora Alex! Entonces, ¿cómo? A Carino, la violonista, y a todos nuestros amigos. Aquí venimos a bailar. Vamos a colocar una tona de música bien bacana porque no queremos que nadie se quede centavo, así que vamos a bailar, todo el mundo que es, a la ecuatoriana que necesito. Y para mi buen amigo, Luis Mauri. Allá hay que atuando, Luis. Un abrazo fuerte para ti, mi pana. Vámonos con música porque aquí venimos a bailar en el Club Unión Española con los seguintes de Barranquilla y Telecine. Sigue en tu salón.